René Crevel nació en París en 1900 en el seno de una familia burguesa. Su padre que dirigía una imprenta se suicidó colgándose cuando René tenía 14 años. La madre condujo al adolescente ante el cadáver colgado para mostrarle que su padre era un cobarde. Luego Crevel insistirá en que no hay cobardía en el suicidio sino todo lo contrario. Él mismo terminará suicidándose con sólo 35 años de edad. Crevel murió tan joven como su contemporáneo José Carlos Mariátegui. También al igual que el peruano tuvo una grave afección tuberculosa pero no en la pierna sino en el riñón. Sin embargo lo mismo que Mariátegui Crevel hizo mucho en su corta vida y entre lo que hizo es sólo su articulación entre el marxismo y el psicoanálisis. Crevel fue un escritor de vanguardia. Fue dadaísta y principalmente surrealista. Fue además comunista y marxista-leninista, freudiano y en algún momento hasta lacaniano o protolacaniano. Quizás Crevel pueda ser visto incluso como el primer marxista lacaniano, aunque su lacan de 1932 todavía no sea todo lo que Lacan habrá de ser. Crevel es especialmente conocido como uno de los principales exponentes del surrealismo. Pero hay que decir que fue un surrealista bastante surrealista. Fue un original entre los originales, un marginal entre los marginales, un subversivo entre los subversivos. Fue homosexual cuando la homosexualidad era problemática incluso en el surrealismo. Fue además entre los surrealistas quizás el más comprometido con el comunismo, así como el más freudiano y el más marxista, en todo caso el que más profundizó en el marxismo y en el psicoanálisis. Esto no le impidió ser el que más criticó a Freud, escapando en algún momento hacia Jung o hacia Lacan. Tal vez el famoso estilo argumentativo y expositivo lacaniano, tan denso y elíptico y alusivo, provenga en parte del estilo creveliano. El estilo de Crevel también pudo haber influido en el de Lacan en su capacidad para saltar acrobáticamente entre distintos planos lógicos, haciéndonos pensar, como lo notó Althusser, en el discurso del inconsciente. Digamos que el inconsciente no es tan solo aquello sobre lo que nos hablan Crevel y Lacan, sino que parece ser igualmente lo que se despliega en lo que hablan, en su discurso, a través de sus juegos de palabras. Desde luego que esto es algo que les viene del movimiento surrealista. Quizás Lacan y Crevel llegaran demasiado lejos, pero lo hicieron en una dirección marcada por el surrealismo. El movimiento surrealista francés, checo y latinoamericano se nutrió de las herencias marxista y freudiana. Unió estas dos herencias, como lo hizo el movimiento freudomarxista en Austria, Alemania y la Unión Soviética. Personalmente, pienso que la mejor versión francesa, checa y latinoamericana del freudomarxismo, está en el surrealismo, o al menos en la corriente freudomarxista del surrealismo, en la que encontramos a Crevel, pero también al dirigente surrealista André Breton y al dadaísta Tristan Zara, en Francia, a los checos Sabis Calandra y Karel Teigue, y al peruano Javier Abril y al argentino Elías Peterberg, en Latinoamérica. Todos estos surrealistas integraron el marxismo y el psicoanálisis, cada uno a su modo, como lo he mostrado en algunos trabajos que ya he publicado. El freudomarxismo surrealista es quizás menos explícito, metódico y racional que el de los freudomarxistas austriacos, alemanes o soviéticos. Sin embargo, en mi opinión, consigue ser más libre y atrevido, ya que debe imponerse reglas menos estrictas en su reflexión y su investigación. Procede generalmente por inspiración, por intuición e imaginación, de modo más literario que científico, recurriendo al misterioso método poético, lo que le permite llegar demasiado lejos. Esto hace que aún consiga desconcertarnos y asombrarnos, más que el freudomarxismo austriaco y alemán, quizás por haber envejecido mejor. El mayor problema del freudomarxismo surrealista es la dificultad de su lectura. Sus grandes textos programáticos, como los vasos comunicantes de Breton, granos y paja de Zara y el clavecín de Diderotto, las notas para una psicodialéctica de Crebel, son mucho más difíciles de leer que los textos de Bernfeld, Reich, Fenichel, Luria o Bereshmit. Su estructura no es transparente, sus ideas son menos evidentes, sus metáforas y otras figuras retóricas ensombrecen la trama argumentativa. Esto es particularmente cierto en el caso de Crebel, cuya lectura exige a veces un duro trabajo de desciframiento e interpretación intertextual. Es incluso difícil resumir la teoría freudomarxista de Crebel, aun si nos atenemos tan solo a las notas para una psicodialéctica, su texto más claro y conciso al respecto. El título ya nos dice mucho. Lo psicodialéctico se propone como alternativa y complemento a lo psicoanalítico. No es que se rechace en bloque el psicoanálisis, pero se encuentran en él algunos problemas que derivan en parte de su método analítico y que solo pueden superarse con una metodología dialéctica como la enseñada por el marxismo. Digamos que lo psicodialéctico es una rectificación marxista de lo psicoanalítico. Esta idea ya es bastante original cuando pensamos que freudomarxistas como Alexander Luria, Siegfried Bernfeld y Otto Fenichel celebraban la dialéctica freudiana que aproximaban a la marxista. Para Crebel no hay tal dialéctica freudiana. Para que la haya debemos rectificar el psicoanálisis, rectificarlo con el marxismo. Debemos dialectizar a Freud bajo la forma de una psicodialéctica en la que se integran el psicoanálisis freudiano y la dialéctica marxista. Aun si Crebel intenta integrar el marxismo y el psicoanálisis, esta integración es asimétrica. No hay en ella la simetría que encontramos en Luria, Wilhelm Reich o José Carlos Mariaty. Estos autores eran tan favorables a Marx como a Freud. En cambio, Crebel es visiblemente más favorable al enfoque marxista que al freudiano. Para Crebel debemos corregir el psicoanálisis, pero no el marxismo, que puede servirnos para corregir el psicoanálisis. Es exactamente lo contrario de lo que ocurre en otros autores que utilizan la doctrina freudiana para criticar y revisar la teoría marxista, como el francés Rondard, también próximo al surrealismo y especialmente los revisionistas Henri de Man y Max Eastman, quienes por ello merecieron la crítica de Mariaty. Seguramente Mariaty había simpatizado más con la posición de Crebel, quien se mantiene fiel a Marx y al marxismo hasta el punto de convertir al psicoanálisis en una psicodialéctica. La psicodialéctica de Crebel permitiría superar aquellos problemas del psicoanálisis que provienen de su método analítico. Este método, tal como lo que Crebel, habría permitido los progresos de las ciencias naturales de los últimos siglos, pero luego habría pasado a la filosofía, convirtiéndose en el método metafísico rechazado por Marx, Engels y Lenin. Uno de los problemas del método analítico-metafísico es que nos impide abordar y comprender la realidad contradictoria de la vida. La aproximación a nuestras contradicciones vitales exige un método como el marxista, un método materialista dialéctico y no un metafísico analítico como el del psicoanálisis. Crebel deplora lo que describe como la incapacidad dialéctica del psicoanálisis. Esta incapacidad tiene diversas consecuencias. Una de ellas es que el psicoanálisis no sabe ir ni de lo particular a lo general, ni de lo general a lo particular, así como tampoco puede ver que lo general es también lo particular. Se insiste mucho en que uno de los grandes méritos del psicoanálisis es que se atiene a lo particular, pero también se ha criticado mucho la teoría psicoanalítica por generalizar nociones como la del complejo de Edipo. Quizás debiéramos ir más allá de estas dos ideas y ver el problema, como crebel, en la incapacidad dialéctica del psicoanálisis para ver lo particular en lo general y lo general en lo particular. Es verdad que ambos planos, el particular y el general, suelen permanecer disociados en el psicoanálisis. Por un lado está la teoría metapsicológica general, por el otro lado está la casuística, el caso por caso. Pero sabemos que una verdadera casuística no puede consistir solamente en una aplicación particular de la teoría general, así que optamos por mejor mantener la distancia entre la generalidad y la particularidad. El resultado es que lo general, como el complejo de Edipo, termina siendo solamente, como lo dice crebel, un uniforme para un maniquí abstracto con el que nunca tropezamos en la realidad. En lugar de mantener separado lo particular y lo general, una psicodialéctica, como la propuesta por crebel, vería lo uno en lo otro, no como una particularización de la generalidad, sino bajo la forma de la contradicción. Nuestra vida es contradictoria también porque su aspecto particular es y no es general, porque la experiencia infantil de cada sujeto coincide tanto como difiere de la configuración edípica. Esto es así no sólo por diferencias entre familias, sino también y sobre todo por diferencias entre sociedades o entre clases o entre sectores de la sociedad. Sabemos que lo social es generalmente soslayado por el psicoanálisis, que prefiere concentrarse en lo familiar a costa de lo social. Eso es también criticado por crebel, quien hace anticipa la crítica del familiarismo freudiano en Deleuze y Guattari. Al igual que ellos, crebel parece deplorar la centralidad de la familia en el psicoanálisis y en lugar de la explicación familiar psicoanalítica, propone una explicación social psicodialéctica. Esta explicación le permitiría a los psicoanalistas comprender mejor lo que pasa en la sociedad, en la cultura y en la política. Para comprender mejor el mundo, el psicoanálisis debería abrirse al mundo. Tendría que salir de su casa de ilusiones, como describe crebel el encerramiento freudiano al criticarlo. Su crítica se dirige precisamente al porvenir de una ilusión de Freud y en particular a su escepticismo ante la supuesta ilusión de la experiencia soviética en la que se buscaría suprimir con las armas la agresión humana. La ilusión para crebel no está en los bolcheviques desarmados, sino en las opiniones de Freud sobre los bolcheviques, opiniones que ignoran una situación en la que hay que armarse para conquistar la paz. Este mismo elemento ilusorio estaría operando en otro planteamiento de Freud criticado por crebel, el que opone la cultura o la civilización a la guerra. Como bien lo nota crebel, la civilización de la Europa capitalista de su época de entreguerras, la Europa de los nazis y los fascistas estaría trabajando más por la guerra que por la paz. La incapacidad dialéctica parece ser lo que le impide a Freud, según Crebel, reconocer que la cultura es contradictoria, tan violenta como pacificadora, exactamente como la paz misma que necesita valerse de la violencia para defenderse, como en la Unión Soviética. En realidad, este aspecto contradictorio de la paz y de la cultura, tan violenta una como la otra, no pasó desapercibido a Freud, como puede apreciarse en el malestar en la cultura. Pero esto no es lo importante. Lo que importa es que el psicoanálisis, para Crebel, no sería siempre dialéctico, lo que representaría una deficiencia en su interpretación de una realidad siempre contradictoria. Para superar esta deficiencia, el método psicoanalítico debería convertirse en un método psicodialéctico y así considerar las contradicciones, ver lo general en lo particular, no soslayar lo social en lo individual y en lo familiar y tampoco disimular el aspecto violento de la cultura o de la paz misma. Hasta ahora solo me he referido a la crítica de Freud en Crebel. En realidad, Crebel no solo critica el psicoanálisis, sino que también lo celebra, principalmente en su versión lacaniana, pero también en su versión freudiana. Freud es digno de celebración porque, en los términos del propio Crebel, habría ajustado cuentas con el hombre normal, quizás al mostrarnos que su normalidad es anormal, problemática, patológica, neurótica o histérica. Freud también tendría el mérito de habernos descubierto que lo más abstracto no es en verdad tan abstracto, sino que prolonga lo concreto, deseos concretos, como los que operan sublimados en las abstracciones de la filosofía, de las matemáticas o de la ciencia. Es, por cierto, lo mismo que nos mostrará Roda en su texto del carácter materialista del psicoanálisis de la misma época. Notemos que los dos méritos que Crebel le reconoce a Freud nos permiten vislumbrar ya un método psicodialéctico. Freud piensa dialécticamente o psicodialécticamente cuando nos descubre las mencionadas contradicciones, lo concreto en lo abstracto y quizás lo anormal en lo normal. Crebel parece sugerir esto, pero no es en Freud en quien busca su psicodialéctica, sino más bien en Jacques Lacan y en su recién publicada tesis sobre la psicosis panar paranoica y sus relaciones con la personalidad. La tesis de Lacan de 1932 es para Crebel el mejor ejemplo de un trabajo psicodialéctico en el que podemos comprobar el determinismo complejo, atravesado por la contradicción y por el conflicto, en el que se agregan varias determinaciones y en el que lo determinado es también determinante, determinando lo mismo que lo determina. Todo esto, que nos recuerda mucho la ulterior noción altuseriana de la dialéctica marxista, puede apreciarse para Crebel gracias al estudio preciso, detallado y completo de un caso particular, el famoso caso M. Al estudiar este caso, Lacan logró sumergirse en su particularidad y revelarnos su realidad material contradictoria, procediendo así de modo materialista dialéctico, psicodialéctico y no mecánico, a diferencia de Freud en su aproximación a los trasplantes de testículos de Eugen Steinach para curar la homosexualidad. La crítica de Crebel, la aproximación de Freud a la homosexualidad, es importante por su carácter pionero. También hay una formidable anticipación de lo que ahora se llama interseccionalidad en la definición crebeliana de las mujeres del pueblo como doble proletariado. ¿Por qué mujeres? ¿Por qué del pueblo? Ya Engels nos decía en El origen de la familia de la propiedad privada y del Estado que la mujer es como el primer proletario, la primera proletaria explotada por el hombre. Pero Crebel da un paso más a referirse a la forma en que esta condición proletaria femenina se agrega a la de la pobreza, y es por eso que nos habla de un doble proletariado, tal como ahora las zapatistas denuncian que una mujer indígena es triplemente oprimida, como mujer, como pobre y como indígena, es decir, por el machismo, por el clasismo y por el racismo. Crebel descubre lo que descubre a través de lo que él mismo llama psicodialéctica. Esta psicodialéctica, tal como él mismo la concibe, nos permite descubrir las contradicciones constitutivas de una situación vital particular. Esto exige un análisis minucioso del caso, de la situación, de su particularidad, que suele faltar en la consideración analítica, metafísica de los fenómenos. Crebel se refiere, por ejemplo, a la especulación de Heidegger sobre la angustia. En lugar de preguntarse por qué la angustia, Heidegger tendría que haberse preguntado concretamente, para Crebel, cómo y para quién la angustia. Heidegger tendría que haberse ocupado así de la forma de una angustia particular y de los involucrados en ella, particularmente de él mismo, Heidegger como sujeto angustiado. Todo esto es lo que suele faltar en la filosofía y lo que se encuentra en un estudio de caso como el DM en Lacan. Lacan se abre al mundo concreto a través de su psicodialéctica, mientras que la filosofía de Heidegger lo mantiene encerrado en sus abstracciones, entre ellas la abstracción de sí mismo, no existiendo ya un mundo para él. Esto se evidenciaría en la forma en que Heidegger se incluye a sí mismo en su pregunta sobre la metafísica. Incluso al preguntarse qué es la metafísica, el filósofo alemán termina preguntándose quién es el mismo, lo que se explicaría, según Crebel, por el narcisismo de Heidegger, por su fijación oral, que lo hace devorar el mundo, suprimir los objetos y convertirse en su propio objeto, el único, incluso a preguntarse qué es la metafísica. Es así como el camino analítico-metafísico terminaría conduciendo al encerramiento narcisista en la individualidad. El narcisismo solipsista no sólo se encuentra en Heidegger, sino también en otros exponentes de la tradición metafísica europea moderna. Quizás el primero de ellos sea Descartes, caracterizado por Crebel como intelectual de la burguesía, como producto y portavoz de la burguesía, que duda de su duda y luego cree en sí mismo. Para Crebel, en efecto, el cogito cartesiano, el pienso luego existo, parte de una duda que termina consumiéndose a sí misma para desembocar en un encerramiento narcisista en el propio individuo sólo seguro de su propia existencia. Termino creyendo en mí, en que yo existo, a fuerza de pensar, dudando incluso de mi propia duda. Es una trágico media burguesa. El resultado es el yo que se aísla del mundo, pero también su alma, cosa pensante, que se aparta y aísla de su cuerpo, cosa extensa. Ese dualismo de la separación entre el cuerpo y el alma es rotundamente rechazado por Crebel como por los demás surrealistas, entre ellos Breton y Zara. Hay que decir que los surrealistas son los más radicalmente monistas y antidualistas de los freudomarxistas. No son aún más que Luria en su texto del psicoanálisis como sistema de psicología monista. Luria sólo pone de relieve la indistinción y continuidad entre el cuerpo y el alma, en la que ve coincidir el marxismo y el psicoanálisis. Mientras que los surrealistas cultivan esta indistinción y continuidad, intentan limar las diferencias y borrar las fronteras entre lo corporal y lo anímico, entre lo físico y lo psíquico, entre la realidad y la imaginación, entre la conciencia y el inconsciente, entre la vigilia y el sueño. Así como Breton insiste en los vasos comunicantes entre la fuera y el adentro, así Crebel aspira a una síntesis del inconsciente y la conciencia. Además, en el mismo sentido, Crebel quiere, lo cito, deshacerse de las barreras arbitrariamente interméticas que separan el mundo exterior del mundo interior. Fin de cita. Estas barreras serían impuestas por el propio capitalismo, que seguiría la máxima de divide y vencerás, según lo que leemos en el clavecín de Diderot de Crebel. La idea de Crebel, en efecto, es que el capitalismo nos divide primero del mundo y luego en cuerpo y alma, dividiéndonos así para debilitarnos y para vencernos, para dominarnos, para dominar nuestra indefensa individualidad, para dominar así nuestro cuerpo a través de nuestra alma. Es como si lo anímico de algún modo aprisionara nuestra existencia corporal. Es como si el alma fuera la prisión del cuerpo, como Foucault lo dirá luego, invirtiendo la fórmula platónica del cuerpo como cárcel del alma. Para Crebel, como para Foucault, la cárcel no es lo corporal. El cuerpo no nos encierra, sino que nos abre al mundo, como lo ilustra el propio Crebel con la hermosa metáfora del clavecín del filósofo ilustrado francés Denis Diderot, el instrumento musical que es tocado por el mundo, en el que resuena el mundo. El clavecín sensible al que se refiere Viviana Melosensir en la introducción a las notas para una psicodialéctica, es nuestra puerta al mundo y la puerta por la que el mundo accede a nosotros. Entre el mundo exterior y el interior hay una puerta y no un muro, hay una apertura y no una cerrazón. Es por esto que podemos abrirnos al mundo a través de nuestro cuerpo, del clavecín sensible que somos y en el que resuena todo lo que nos toca, todo lo que nos estimula, todo lo que nos rodea. El problema es que nuestra alma puede envolvernos y encerrarnos en un clavecín que deje entonces de ser sensible para tornarse delirante, como sucede en Descartes y en Heidegger, así como en la casa freudiana de ilusiones. La tarea filosófica pendiente para Crebel es revertir este encerramiento analítico, metafísico y devolverle al clavecín su condición sensible. Esto es lo que se pretende conseguir con su propuesta freudomarxista surrealista de materialismo psicodialéctico. Crebel aspira principalmente a recobrar nuestro cuerpo como clavecín sensible, es decir, como entidad pensante por medio de la materia, como puente de reflejos del sujeto metamorfoseado en el objeto y del objeto metamorfoseado en el sujeto. Estas dos nociones de Crebel se encuentran la primera en el clavecín de Diderot y la segunda en sus notas para una psicodialéctica. Ambas nociones son muy originales. Es verdad que se presentan como una simple expresión de la teoría marxista-leninista del reflejo, pero son mucho más que eso. Lenin concibe nuestra mente como un espejo que refleja la realidad externa. Crebel profundiza esta concepción al representarse el espejo mental como algo también corporal que metamorfosea al objeto en sujeto, como le sucede al proletario que adquiere conciencia de clase. Además, Crebel agrega un correlato fundamental. El mismo reflejo también ocurre en la realidad y permite metamorfosear al sujeto en objeto. Es por esto que puede pensarse por medio de la materia, transformándola según nuestros deseos, aspiraciones e ideales, tal como ocurre cuando la conciencia de clase da lugar a la acción revolucionaria. En otras palabras, la realidad externa refleja mi realidad interna, además de reflejarse en ella. Las dos realidades comunican a través de un espejo que puede atravesarse, que es puente entre lo interno y lo externo, vasocomunicante, como diría Breton. La comunicación implica en Crebel una metamorfosis del sujeto en el objeto y del objeto en el sujeto. Esta metamorfosis ocurre cada vez que se atraviesa el umbral del espejo, cada vez que se toca el clavecín sensible, metamorfoseando al objeto en sujeto, pero también cada vez que se le escucha metamorfoseando así al sujeto en objeto. Aun cuando uno enloquece, el clavecín sensible no deja de tocarse y escucharse. Esto nos lo habría demostrado Lacan, en Crebel, a través de su tesis sobre la psicosis paranoica. Aunque la psicosis parezca lo más singular y herméticamente individual, no deja de estar abierta al mundo. No deja de tener un carácter social y no solo individual, general y no solo singular o particular, como se podría apreciar en el caso M de Lacan. El caso de psicosis paranoica estudiado por Lacan evidenciaría incluso que un estudio psicodialéctico de la locura puede ser como un microscopio para constatar la interdependencia de lo interno y de lo externo. Así como el análisis económico de la mercancía fue presentado por Marx como un microscopio que nos permitiría estudiar el mundo externo en el capitalismo, así la psicodialéctica de la locura podría servirnos como un microscopio para estudiar la estrecha relación y comunicación entre ese mundo externo y el mundo interno. El clavecín sensible puede estudiarse a través de sus delirios. Por más delirante que sea, no deja de ser sensible, pues su encerramiento mismo es parte de su delirio. Delira que es único en el mundo y que toda la armonía del universo sucede en él, como lo dice Crebel en el clavecín de Diderot, haciéndonos pensar en Descartes, Fichte y Berkeley.